El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión Vi al cordero en pie sobre el monte Sion y con él 144.000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre Y oí un ruido que venía del cielo Parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso El ruido que oí era como el de un gran coro acompañado de arpas Cantaban un cántico nuevo ante el trono Ante los cuatro seres vivientes y los ancianos Y nadie podía cantar el cántico Fuera de los 144.000 Que habían sido rescatados de la tierra Estos son los que Acompañan al cordero a donde quiera que va Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres Las primicias para Dios y para el cordero En la boca de ellos no hubo mentira Y son irreprochables ante Dios Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, alzando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas Y dijo De veras les digo Que esa viuda pobre ha dado más que todos Pues todos dan ofrendas de lo que le sobra Pero ella, en su pobreza Ha dado todo lo que tenía para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!